Los acontecimientos que dieron origen a esta hermosa devoción, la de Nuestra Señora de Guadalupe, se sitúan en el año 1531. Acaba de empezar entonces ese proceso agresivo en su mayor parte que llamamos la conquista. Detengámonos un instante en esa palabra y descubriremos cuánta violencia puede contener. Conquistar es arrebatar, conquistar es adueñarse, conquistar es imponerse. Y hay que reconocer que aunque recibimos cosas muy buenas del imperio, de la corona española en aquella época, también hubo mucho de eso, de esa violencia, de esa imposición, de esa agresividad. Especialmente Hernán Cortés en México, como en su momento Francisco Pizarro en el Perú, vinieron a representar la imagen de una codicia insaciable y de una crueldad sin límites, cosa que si lo pensamos bien, tenía que servir de freno muy eficaz a toda obra de evangelización. De hecho se conservan unos cuantos testimonios de indígenas que, escandalizados por la increíble violencia de estos conquistadores, rechazaban de plano cualquier propuesta religiosa que tuviera alguna conexión con ellos. Creo que el testimonio más doloroso es el de aquel indígena que decía que él quería ir al infierno. Y con gran escándalo y preocupación le pregunta el sacerdote y catequista, ¿por qué dices eso? Y él responde, porque si al cielo ese de ustedes van a ir todos estos que nos destruyen y nos matan, yo allá no quiero estar. Hay que tener cuidado, por supuesto, al recoger estos testimonios, porque ni todos los españoles utilizaban esa crueldad, ni tampoco el mundo de los indígenas era el mundo del buen salvaje que fue celebrado por escritores como Juan Jacobo Rousseau. Esa teoría de que el indígena era buenecito, era inocente, era perfecto, puede servir en un alegato tal vez, puede servir en una predicación entusiasta, pero no se corresponde tampoco con la verdad. Lo que quiero destacar en esta oportunidad es que humanamente viene a resultar inexplicable que toda esa violencia, que toda esa agresión, sin embargo, no haya impedido la propagación de la fe cristiana. Porque si de algo se jactaban estos conquistadores, era de representar la corona, la corona española, el imperio, que de algún modo tenía la doble misión de asegurar grandes riquezas y propagar la fe. Y eso era lo que querían los conquistadores, muchas riquezas y al mismo tiempo, como una especie de contraprestación, favorecer la propagación de la fe. Humanamente eso no se podía dar. Pero esas intervenciones, y muy especialmente esta de la Virgen María en Guadalupe, fueron absolutamente providenciales, porque el rostro materno y moreno de María vino a servir como de un puente vivo que hiciera comprensible a los indígenas, el fondo de verdad y el fondo de bondad que venía con esos rudos conquistadores. Y ese mensaje fue el que finalmente ganó nuestros corazones, los corazones de lo que hoy llamamos Hispanoamérica o Latinoamérica, nuestros corazones para la causa de Jesús. Por eso, cabe llamar a María la gran evangelizadora de nuestro continente, especialmente a partir de ese bendito 1531 en Guadalupe.